Sí, anoche venía el colectivo circulando por Primavera, y en la calle Serpa y Ruta 20 le sube un individuo que se le atravesa en el medio de la calle para pararlo al colectivo. Ya sube con un tipo de agresividad hacia el chofer, que por qué no paraba, que por qué... Bueno, buscando tipo de problema, ¿viste? Entonces el chofer lo tranquiliza, le dice que sí, que se quede tranquilo, que lo va a llevar, que no había problema. Entonces nosotros seguimos el recorrido por Primavera, y en eso empieza a tener agresión, que va a matar a todos, que el chofer también lo amenaza. Había un pasajero que le ve el arma de fuego, entonces llama al 911. El chofer también le da aviso por el tema del GPS, le da aviso. Y ahí en 2 de mayo lo interceptan, y si tenía arma de fuego, supuestamente el pasajero que iba dice que ya la venía cargando al arma, y diciendo que iba a matar a todos adentro del micro. O sea, no alcanzó a exhibirla, digamos, sino que la vieron como que la tenía entre sus prendas. No, 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 el pasajero la vio, la vio porque cuando él carga el arma dice que ya ahí a los 5 minutos ya lo detiene la policía. Claudio, y además de este pasajero que lo ve, y lógicamente el chofer, ¿habían otras personas a bordo del colectivo? Sí, 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 había otra gente, de señoras llorando. Claro. Bueno, esto afortunadamente salió bien, que lo detuvo la policía. Al llegar a la comisaría ya esta persona tiene pedido de captura, por lo que lo hemos enterado, así que bueno, esta mañana ya se va a seguir haciendo todos los procedimientos que se tienen que hacer.